En la plaza los niños juegan alegremente y en los comercios todos charlan y degustan sus alimentos, pero sin sana distancia. La pandemia se vive bajo otra realidad en tres de las colonias más grandes del estado y consideradas también de los puntos más poblados en América Latina. Negocios, paradas de camiones, plazas y espacios públicos son ocupadas por personas que, según las autoridades, todavía dudan de la existencia del virus. Pueblo Nuevo, en Apodaca, Real de Palmas y Valle de Santa Elena, en Suazua, están dentro de las estadísticas de la Secretaría de Salud como puntos donde se ha registrado un incremento importante de casos. Los contagios que ha tenido el municipio en los primeros tres o cuatro meses de la pandemia, nosotros andábamos en 30 a 35 contagios reconocidos. Es lamentable que en el último mes y medio ya sobrepasamos los 200 contagios. Suazua tiene las dos colonias más grandes de Latinoamérica, lo que es Real de Palmas con 14 mil casas y lo que es Valle de Santa Elena, que ahorita ya van 10, 12 mil casas de 15 mil que se están haciendo. Lamentablemente la gente aquí se ha relajado tanto y piensa que es de mentiras y cree que el gobierno o las instancias que son las que dan la información les están mintiendo. El alcalde alertó que los habitantes de Suazua se mueven mucho por el área metropolitana y municipios periféricos, lo que incrementa el riesgo de propagación.